Radar Social Así es, y tenemos que empezar con el programa y vamos a empezar hablando de amor porque en Lemon City, en Limon City, tuvimos presentes en la boda de Nicole Perovic y Juan José Dorado Así es Una boda super campestre en el campo, bien linda, ahí veíamos la foto de los novios Algo diferente, ¿no es cierto? Ellos eligieron un estilo campestre para darse el sí para toda la vida Ya tengo entendido que ellos se comprometieron este año, ¿no? Se comprometieron este año en otro país Realmente, qué lindo ver, ¿no? Cómo demuestran su amor Bueno, ellos la verdad que se han ido preparando mucho, entrenan al horario de que ellos entrenan en el gimnasio Se nota mucho el amor de esta pareja, lo han ido demostrando, se han ido preparando mucho físicamente, como te decía Para la noche de boda Se llevan muy bien, para demostrar Fueron 800 invitados Eso fue lo que vi en los comentarios Una boda impresionante La decoración dice que era muy linda El vestido, miren, como lo pueden ver, precioso La novia estaba muy bella Vemos a su mamá igual, impecable, la Gelca Sosa Muchas felicidades a los novios, espero que su vida sea tan espectacular como esta linda fiesta La organización estuvo a cargo de Gastón Serrano y la decoración estuvo a cargo de Quito Velasco El encargado de sacar las fotos y todo fue Pablo Manzoni Ese vestido hermoso, dicen que lo trajo desde Canadá Wow, imágenes Había poco brillo, pero muy lindo Acorde, ¿no? La verdad que todo salió espectacular Ahí vemos un poquito de las imágenes, de las fotos Miren qué lindo un atardecer, dándose el sí Imagínense, miren esa decoración, qué espectacular Todo perfectamente adecuado para lo que es una boda campestre El vestido espectacular Y obviamente las fotos, hay una de las fotos, si es fotografiado por Pablo Manzoni También salieron increíbles Aparte que se refleja, ¿no? Ahí vemos el momento de la llegada, ¿puede ser? Ahí llega Limon City Qué lindo Bueno, desearles muchísimas felicidades a esta nueva unión, a esta pareja A este nuevo amor que ha surgido Y que sigan así, ¿no? Para toda la vida, hasta que la muerte los separe, como dice el cura Ahí vemos el momento en que su mamá la acompaña a la iglesia Un momento muy íntimo el que tuvieron Ese es el momento, creo, el anterior es el momento en que van a tirar el buquete Ah, no, ahí están ingresando a la capilla Y ahí es el momento del vals Qué espectacular Una noche realmente maravillosa para estos dos enamorados que se dieron el sí para toda la vida Desearles todo lo mejor en esta nueva etapa Y bueno, como dije anteriormente, hasta que la muerte los separe, chicos Así es, muchas felicidades Nicole, Perovic y Juan José Dorado Así es, y dicen que ellos estaban felices con el lugar Muchísimas felicidades a esta linda pareja Y que sea un amor eterno Radar Social O Tres 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 CC por Antarctica Films Argentina